Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, ya al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, es calor de orar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo!